En general esto es un premio de lo que hicimos en el partido anterior contra Las Palmas. Obviamente queríamos que tocara uno de los cuatro primeros, pero bueno, no ha podido ser. Al final ha sido el Eibar, un equipo de primera, que viene encima un amigo mío que está jugando ahí, Robert. Y nada tío, a disfrutar, a intentar pasar a la eliminatoria y a estar en el siguiente bongo. Al final es un torneo bonito, que es un partido único y es más atractivo y bueno, vamos a intentar plantarle cara a un equipo de primera. Esto es la Copa, al final es un partido único, un partido de primera división, intentar ganarle. Sé que al final la gente tiene que saber que no importa la división, no importa el partido, tenemos que estar aquí todos para intentar hacer siempre lo mejor posible, que por el campo esté lo mejor posible y por intentar pasar a la eliminatoria. Así que da igual el equipo que sea. Veníamos con la ilusión de que nos tocara uno de los cuatro grandes, porque al final el club, la afición, la ciudad, hubiera sido más bonito para ellos. Pero bueno, ya que no nos ha tocado ninguno de esos cuatro, yo personalmente quería el Eibar y así ha sido. Es especial porque al final yo sigo perteneciendo al club y es bonito, ¿no? Es bonito tener la opción de competirles y de poder demostrar que sí que valemos para seguir en la Copa. Eibar es un club que es muy humilde, pero hace las cosas muy bien desde el primer día que está en primera división. Yo allí me han tratado genial, es un club de primera en todos los aspectos. Sabe muy bien a lo que juega, tiene grandes jugadores, pero nada, nosotros con nuestras almas vamos a intentar jugarles y pasar a la eliminatoria. Al final creo que no hemos tenido mucha suerte porque queríamos, es verdad que queríamos, teníamos la posibilidad de que nos tocara un equipo de Champions. campeón, el sorteo era un 50% de que te podía tocar y otro 50% de que ya luego te tocara un equipo de primera división que también está bien. Es lo que hay, nos ha tocado el Eibar, al final cuando llegue el día intentaremos preparar el partido lo mejor posible para competir y al final aquí con nuestra gente tener esa posibilidad de poder hacer las cosas bien y pasar. Un club muy competitivo, que lleva muchos años ya en primera haciendo las cosas muy bien, con un entrenador que lleva mucho tiempo en ese equipo y un equipo que está muy bien trabajado. Seguramente pues con la calidad que tienen ellos de primera división, pues dependerá también que no tengan un buen día. Nosotros intentar hacerles que no tengan un buen día con nuestro trabajo también y cuando llegue el día, porque ahora todavía quedan dos partidos de liga muy importantes para nosotros, pues prepararlos lo mejor posible. Creo que se está viendo en la Copa del Rey todos los años, este año si cabe más, al ser el partido único, las sorpresas pues hay más sorpresas que otros años. Estoy convencido de que si el equipo hace las cosas bien como las ha hecho muchas veces aquí en casa, podemos ganar al Eibar, aunque sea un equipo de primera división. También al final es lo que decimos, nos hubiera gustado jugar contra un grande, porque la Copa al final es ilusión. Sabemos que nuestra competición es la liga, pero bueno, ya es lo que hay, nos ha tocado el Eibar, que es un buen equipo de primera división, así que a competir cuando llegue el día. Gracias.